Y no tengo pensado hundirme acá a tirar En la Argentina de Messi hay detenciones ilegales. En la Argentina de Messi hay un presidente que gobierna a fuerzas de persecución política. En la Argentina de Messi hay hambre y represión. Hoy arranca la Copa América y este es un mensaje urgente para que el mundo sepa que en la misma Argentina donde se ocultaba la desaparición de personas mientras se jugaba el Mundial de 1978 nos encontramos en una situación similar de miedo y ajuste económico. En el país de las hazañas deportivas las leyes más brutales de expropiación del agua, la tierra, la energía que desplazan a pueblos originarios y nos quitan el futuro se aprueban a fuerza de reprimir brutalmente la protesta social. Palos, gases tóxicos, avasallamiento y golpes. Militarizaron la calle para desalojarla y detuvieron arbitrariamente a 33 personas. Las acusan de terroristas. ¿No soy vendedor? Vendedor. Tengo una parrilla de choripati. ¿Qué es la parrilla? Acá la vuelta. De poner en riesgo la democracia cuando en el Congreso se compraron votos para asegurar que los grandes capitales queden libres de impuestos y responsabilidad social. Para el pueblo, violencia, pobreza y colonialismo. Quieren instalar que protestar es delito. ¡Ven a la calle! ¡Ven a la policía! Son muertos. En la Argentina de Messi, las madres de Plaza de Mayo nos enseñaron a marchar en ronda y a hablar con la prensa internacional para romper el muro de silencio sobre los crímenes de la dictadura de 1976. Hoy necesitamos romper la censura que imponen los algoritmos. Hacer estallar la solidaridad entre la anestesia de los memes. Estamos marchando en ronda ahora mismo. Que en la Argentina de Messi no nos gane el silencio.